Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco Aguilar, soy uno de los dos integrantes de la idea empresarial, junto con mi compañero Pedro Vicente, denominada Laboratorio de Verificación de la Eficiencia Energética. Nuestra idea empresarial se forja o nace en torno a las instalaciones térmicas de los edificios, bien para la producción de agua de lente sanitaria, bien para la climatización. Este tipo de instalaciones tienen una complejidad bastante alta que hace que sea difícil tanto diseñarla como luego ejecutarla como incluso luego mantenerla a lo largo de su vida útil. Nos hemos dado cuenta a lo largo de nuestra experiencia que hasta instalaciones correctamente proyectadas, ejecutadas correctamente según la normativa y según lo que indica el proyecto y además que se mantienen según las pautas correctas, que se lleva a cabo todo el mantenimiento, pues pueden estar funcionando de forma poco eficiente sin que el usuario se dé cuenta de ello. Es una peculiaridad que tienen las instalaciones térmicas. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es mejorar la eficiencia energética de este tipo de instalaciones a través de la monitorización y el seguimiento de estas. Hacemos un análisis de las instalaciones, verificamos que funcionan correctamente y si no funcionan correctamente decimos lo que hay que hacer para que funcionen correctamente. ¿A quiénes nos ofertamos nosotros? Pues tanto a las oficinas técnicas que realizan los proyectos, como a las empresas que luego listan las instalaciones, como a las empresas mantenedoras, como al usuario final que en muchas ocasiones también está interesado en saber si sus instalaciones están funcionando correctamente o no. ¿Cómo llegamos a hacer nuestros clientes? Pues a través de presupuestos, a través de ofertas y nuestros principales canales de comunicación es internet. Ya estamos desarrollando una página web a través de la cual informar al cliente de lo que nosotros hacemos y también hemos incluido un historial de las instalaciones que ya hemos monitorizado y los logros que hemos conseguido. ¿Cuáles son las actividades clave? Que es lo que básicamente así en muy pocas pinceladas hacemos nosotros. Vamos a la instalación, ya sea una instalación solar térmica o una instalación de climatización, instalamos nuestros equipos de medida y en base a un sistema de telemetría enviamos todos los datos de todos los parámetros registrados a un centro de gestión que tenemos en nuestro propio laboratorio. En este centro de gestión se procesan todos los datos y se toman decisiones. Una vez procesados los datos, como vemos aquí, pues en función de temperaturas, presiones y el estado de las variables, tomamos decisiones. Decisiones que luego le sirven al mantenedor o al usuario para tomar decisiones. Para tomar decisiones en base a qué modificar, qué mantener, qué mejorar, todo aquello que sea necesario para mejorar la instalación o incluso en muchas ocasiones poner en marcha las instalaciones que no funcionan, como nos ha pasado en bastantes ocasiones. ¿Con qué debemos contar? Pues principalmente con los planos de las instalaciones, con los equipos de medida y el centro de gestión, aparte de los propios conocimientos de los integrantes del laboratorio. Es importante asociarse con todas aquellas entidades públicas, aparte de otras, todas entidades públicas asociadas a la eficiencia energética, que el usuario ya asocia a la eficiencia energética, como son la Agencia de Valencia de la Energía y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético. Y el ahorro de la energía. Ya estamos en negociaciones con ambas asociaciones, además de con otras muchas, incluso privadas también. Dentro de la estructura de costes encontramos las propias de una oficina técnica. Véase el equipo informático, todo el material fungible, una buena conexión a internet, gastos de luz, de agua, las nóminas de los propios trabajadores. Entonces, como fuentes de ingreso, se han pensado dos fuentes de ingreso. Una principal, que viene a ser la que se cobra al cliente por la propia monitorización de la instalación, o bien una cuota mensual o un importe total en base al presupuesto. Y además, también cobraríamos a través de los informes técnicos que le vamos pasando regularmente al cliente, para que el cliente esté informado del funcionamiento correcto de su instalación. Y poquita cosa más, esta es nuestra idea empresarial que pretendemos llevar a cabo y de la cual ya hemos dado algunos pasos bastante importantes. Gracias. 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 Gracias.